¿Cómo se sienten hoy en este nuevo aniversario? Feliz, feliz porque hemos logrado lo que hemos querido, la unión con nuestras socias, ¿cierto? Somos un club muy unido, somos 37 socios, bueno, activo 25 porque a veces se enferma, hay más abuelitos, de hecho aquí faltan varios porque estaban enfermos, pero yo estoy feliz con mi club, estoy muy contenta porque siempre nos tratamos de ayudar, todas unidas. Para los tres años con ellos, un excelente club, muy buenas compañeras, todas aquí somos una, somos una familia, para mí es una familia. Y bueno, yo he tratado de ayudar en lo más que he podido, me siento feliz, me siento muy feliz y agradecida de todo. Muy lindo, muy lindo, muy precioso, lo primero, único, más lindo que me ha pasado en mi vida ha sido este momento, porque yo no esperaba esto. Muy lindo, muy lindo, muy precioso y muy agradecida de toda mi compañera y de la alcalde. Una felicidad que uno nunca la ha tenido. Para mí es una alegría, es un gran honor estar aquí en estos momentos compartiendo con todos sus hijos. Estamos muy contentos, es un grupo muy homogéneo, es un grupo que integra gente de la tercera edad, incluso de la cuarta edad, que son de los 30 para arriba. Donde nos hemos integrado de tal manera que compartimos los mismos gustos, los recuerdos, cosas bonitas, hacemos baile, paseos, viajes. Compartimos mucho también con los beneficios que nos da el señor alcalde, los viajes a Bucalemos. Y en general nosotros lo que esperamos es reclutar más gente, es el club que mayor gente tiene en San Fernando.